Esta semana le hemos contado, hemos analizado un caso que sin duda ha marcado estos días la situación de este carabinero que recordemos falleció luego de auto inferirse una herida de bala y luego por cierto de haber también disparado a su pareja. Ahí en el interior del hotel Vicente Costanera recordemos tras una fiesta de matrimonio en una habitación, bueno todo un cuadro que está investigando la PDI, la policía de investigaciones pero que todo indica de acuerdo a versiones de familiares, de conocidos, de amigos que aquí hay un cuadro de celos, de celos de este uniformado hacia su pareja. Por ende celopatía ha sido aparentemente la causa de estos hechos que sin duda presentan un confuso incidente pero que lamentablemente le costó la vida a quien fue el protagonista de esta historia y dejando también grave a su pareja una joven de tan solo 23 años. Queremos ahondar ya no necesariamente en este caso en lo puntual sino en lo que significa la celopatía, cuál es el cuadro, cuándo colocar alarmas o encender las alarmas en una relación de pareja. Por eso estamos con Mauricio Coloma que es psicólogo, además es perito justamente que trabaja para el Poder Judicial, está autorizado justamente para hacer espiritajes de este tipo. Mauricio, gracias por estar con nosotros y celopatía, sin duda un cuadro que en este caso ha marcado esta historia puntual. Pero queremos verlo también, ¿qué es la celopatía primero? Y segundo, ¿cuándo una pareja debe ya preocuparse? ¿Cuáles son los indicios ahí cuando comienza aquello? La celopatía es una patología psicológica, es decir, un trastorno en el comportamiento, principalmente del pensamiento, donde la persona que está siendo afectada por este tipo de trastorno, digámoslo derechamente, la persona no está en su completo control del pensamiento, tiene un problema, hay una enfermedad. ¿Cuándo empieza esto a manifestarse? Por lo general, desde las primeras experiencias amorosas que ha tenido a la persona que estamos evaluando. ¿Cómo darse cuenta? Hay pequeñas cosas que son mucho más simples. Es muy mala señal cuando una pareja le revisa las pertenencias, le toca las pertenencias. Hay que revisa la cartera, algunos hasta la ropa interior le toman el dolor a las pertenencias. Entonces, cuando hay un plus análisis de la pareja, ya estamos en presencia de algo bastante preocupante que puede tener consecuencias, así como el infortunio que se presentó hace un par de días. Aquí el celopat es una persona que siempre está pensando que su pareja le es infiel, ¿verdad? Ahí radica el problema. A ver, lo que hay de fondo, no solamente el tema de esa pareja, sino que él se siente humillado. Esa es la palabra clave, humillado. Y se siente, eso le permite, dentro de su pensamiento distorsionado, le permite valerse de una autorización para cobrarse justicia, entre comillas, para honrar su nombre. Entonces, se siente humillado, se siente burlado, o también burlada, también ocurre con mujeres, donde entonces esta persona siente que debe hacer algo para pasar la humillación. Por un lado están los que simplemente son victimarios y también están las otras personas que después la conciencia no la soporta y terminan quitándose la vida. ¿Cómo ocurrió en este caso? O sea, hay un tema de inseguridad muy importante aquí, ¿no? Es demasiado, y esto es demasiado también desafortunado porque, a ver, yo recomiendo que la gente no sea celosa. Desafortunadamente, lo repito de nuevo este concepto, el celópata es muy histriónico, es decir, convence a su pareja, se pone de rodillas, le hace unos ofrecimientos muy conquistadores. Entonces, me ha tocado ver también a muchas pacientes en estas situaciones y dice, pero ¿cómo no me va a querer? Pues si el tipo es juzgado por mí. Pero, ojo, ese tipo es un bipolar. Lo que le parece maravilloso un día, al otro día le puede estar dando una gigantesca paliza. De la nada, desconfían. ¿Por qué? Porque por dentro del cerebro de esta persona está hipersensible. O sea, cualquier cosita que le digas puede reabrir un cuadro de cólera, de ira, sin control y sin freno. Entonces, incluso se le puede atravesar un pensamiento y sentirse nuevamente traicionado. Me acuerdo de este momento, otra característica importante dentro de esto mismo es que el celópata es egocéntrico, es inseguro, pero es egocéntrico. Él siente que esa persona es de su propiedad y si no es de él, no es de nadie. O sea, hay un nivel de posesión o necesita tener la posesión de la pareja. Y por eso le gusta tomar cosas, le compra algo, pero es con un fin. Y sobre todo, como también lo dije en el diario, le teme quedarse solo o más que solo sentirse ridículo. Entonces tiende a reaccionar. Y uno de los síntomas que pueden advertir es que por lo general son gruñones, son gritones o gritonas. Entonces, como cualquier cosa, estallan y sienten que le están faltando algo que le dé una obediencia suprema. Así como el tiempo del señor con el samurái. O sea, el señor era dueño de la vida de todos los japoneses. Entonces bastaba que lo mirara para que haya que ser súbito así, en forma perfecta, omnipotente frente a ellos. O sea, la posesión, la inseguridad son algunas de sus características y por cierto, esta es una enfermedad, tal como decía. Claro, puede recomendar no ser celoso, pero me imagino hay gente que si no es tratada y sufre de estos cuadros, no lo puede controlar. Por lo general también para ser bien ecuánime, bien equilibrado e imparcial en esto, también las parejas, hombres o mujeres, van creando también este escenario. ¿Por qué? Andan pendientes a revisarle el Facebook, a él a lo mejor también está contactándose con otra persona, le miran su WhatsApp. Entonces yo recomiendo, de verdad lo recomiendo así, de que cada persona por cualquier cosa mejor, para que no le broten efectos de celopatía, tengan clave en su celular, en su computador. ¿No es bueno que compartan esas informaciones? Tiene que haber su espacio personal, tiene que haber su espacio personal. Por último, como... Porque muchas personas, yo he escuchado, por los jóvenes, chicos que están ahí recién comenzando, le dicen, pero un acto de confianza, necesito que me muestres el celular o que me muestres el medio. No, todo lo contrario. Bueno, si no vas a creer porque no sé, tu pareja es una persona coqueta, o hay muchos pretendientes, todavía que andan dando vuelta, mira, mejor conversa y sigue que la cosa así igual termina. Y búscate una mujer que vaya acorde con tu perfil. Pero esto de tan chileno, esta cosa tan mal hecha de que yo lo voy a hacer cambiar. No, es que él no es así. Él fue violento, pero es una buena persona. Conmigo va a ser distinto, que es la premisa de muchas mujeres probablemente. Yo lo cambio. Y hay como una cosa que, la verdad que nunca se ha dicho. Yo cuando hago mi charla motivacional en grupos de mujeres, es bien poco popular lo que he dicho, pero lo digo y se dan cuenta que es cierto, de una forma constructiva. Por algún motivo existe como este afán en muchas personas, afortunadamente no todas, de buscar una protección en el hombre y ahí se les puede pasar la mano. Entonces buscan al que se le haga sentir protegida. Y si están en presencia de un celópata, ¿en qué puede terminar todo eso? Y también de buscarse el gruñón. Parece que de cierta manera el gruñón es el que tiene la razón, el que habla con convicción. Y en el caso del celópata gruñón es el que toma las posesiones, grita, el gritón, y siente que se siente humillado y ese necesita como dar como una lección. Y ojo que generalmente ahí puede terminar en un acto fatal. Un acto violento como ocurrió en este caso, que le costó la vida en este caso a quien sufría aparentemente de esta situación. Ahora, Mauricio, hombres o mujeres, ¿quiénes son más celosos o celópatas, de acuerdo a lo que les ha tocado en la experiencia a ti como psicólogo? Yo creo, a ver, mucho bien. O estamos en partes iguales, o que dicen las estadísticas, imagínense, psicología. Lo tengo súper claro. Las mujeres son más celosas, efectivamente. Son más desconfiadas porque son más inseguras. Su propia naturaleza es así, no es el que esté dando un discurso machista. Pero hay una diferencia, el hombre por lo general es más letal. El hombre cuando toma determinación dice, me voy a quitar la vida, y se quita la vida. La mujer dice, ya me voy a quitar la vida, toma pastillas. Pero sabe que alguien puede acompañarla, ver que está dormida y la puede auxiliar. O el hombre se tira. Pero estadísticamente la mujer es más celosa que el hombre. Sí, pero es una celopatía más neurótica, o sea, más de bla, bla. En el caso de los hombres, celópatas pueden ser más peligrosos. Es más terrible. Por ejemplo, cuando llega con el auto a la E, va a pararse con el auto que no se mueve, está con una mirada endemoniada, eso es bastante preocupante. Entonces, es muy bueno, por ejemplo, que las mamás, las mamás del celopata, lo ablanden. Le digan, tú no puedes ser así, hijo, esto no está mal, esto, yo no te voy a apoyar si estás en esta. ¿Y cuáles son los indicios ahí? ¿Cuáles son las primeras características en que uno puede ir notando, a lo mejor en un adolescente, en una persona joven, de que tiene estas características? Y si uno sabe que es así, ¿qué debería ser? A ver, digámoslo un poquito al revés. Si una persona muestra demasiada preocupación por su pareja y al mismo tiempo es el error que comete el celopata, le tira muchas flores, que tú eres una persona atractiva, que anda todas estas personas, estas minas atrás tuyas, entonces le está dando más confianza para que él coquetee con otras personas. Entonces, si le vas dando más confianza, lo más probable es que quiera esta persona, sin el afán de que termine en términos fatales, pero de explorar, sentirse con más confianza para explorar, bueno, qué tan atractivo soy. Ahora, los gestos no son tan difíciles esto. Esto de andar revisando celulares, quién te llamó, con quién estás hablando. Bueno, cualquiera preguntar, bueno, ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Y qué es lo que quiere? Entonces, eso tiene que tener un límite. Si no van a respetar tu trabajo, mejor no estén juntos. Tiene que haber un nivel de confianza. Ahora, hay profesiones, por ejemplo, como ginecólogo, profesor de educación física, personal training, donde efectivamente tienen más contacto con el sexo opuesto y en un contexto mucho más íntimo. ¿De que puede ser más fácil que exista infidelidad en esos círculos? Sí, evidentemente que sí. Pero eso está todo en el perfil que tenga el profesional y la confianza que dé a manifestar. Se puede en la pareja. Entonces, los indicios hay hoy día, sobre todo cuando estamos en el mundo de las redes sociales, evidentemente que lo que decías tú recién, revisión de Facebook excesiva, revisión del celular, revisión de probablemente incluso los correos electrónicos. Ahí hay indicios de que la persona se comporta de una manera distinta. Y hay otras cositas más también. Por ejemplo, algunas personas, no es que les quieran dar recetas celópatas, pero precisamente luego para que no lo hagan, le colocan GPS al auto, que lo sepa la pareja, entonces ya es una vulneración de derechos. Le miden el kilometraje, anduvo tantos kilómetros por acá, entonces no fuiste donde tu amiguito que vive aquí en la huerta, tú fuiste más lejos. Bueno, si van a estar con esa, mira, hay tanta gente que está sola, que nadie lo mira, y sáquense de la suerte con ello mejor. Pero esto de a la fuerza, tras de demostrar, de dárselas de detectives, y que tú me engañaste, y yo que te compré esto, y que te quiero tanto, y que te prometí, que tú me prometiste a cambio, es enfermedad pura. Ahora, ¿qué hace una persona así? ¿Qué debería hacer? Si yo considero que mi pareja está en esas circunstancias, y probablemente, claro, una persona que tiene a su pareja, es porque la quiere, porque quiere que salga adelante, ¿ayuda psicológica? ¿Qué es lo recomendable? Los tratamientos, ¿qué tan efectivos son, por ejemplo? Los dos están mal. La persona que cree, habiendo todos estos síntomas encima de la mesa, se ha puesto encima de la mesa, evidentemente que ya hay, el naipo está muy tirado, entonces difícilmente esa persona vaya a cambiar, le acomoda su forma celópata que tiene. Muchos de ellos también son muy responsables en términos de compromiso, que pagan la plata, pagan mensualidades, son muy solventes, entonces también crean una dependencia económica con este tipo de personajes. Pero sin embargo, es mucho mejor salir sin ningún peso de la casa, y rehacer la vida en vez de terminar de esta forma. Ahora, puntualmente lo que me pregunta, uno tiene que preguntarse, esto, hombre o mujer, no con qué me conformo como pareja, sino que qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo me merezco. El chileno y chilena es muy cómodo para encontrar pareja, generalmente un vecino, la colega, le presentaron a una amiga, digamos que no es muy seductor, y después dicen lo que me tocó. Entonces, hay que darse el trabajo de conocer un poco más a la gente y no empezar a rayar cancha con la persona que uno no la conoce. Claro, y cuando se conocen ya estos primeros indicios, encender las alarmas. Pero ahora, si efectivamente una persona reconoce que es celópata y quiere salir adelante, lo lógico es que vaya a un psicólogo que efectivamente tenga un tratamiento. Lo importante es que haya un sincero deseo de cambiar. Si existe ese sincero deseo de cambiar, por ejemplo, alguien que no esté viendo ahora, ¿qué hace? Es que hay que, bueno. Sí, sí, dio cuenta que efectivamente está con un cuadro de celopatía que siente que tiene una enfermedad que no lo puede controlar. Estamos los especialistas, estamos, estamos. Digo, estamos porque yo soy uno de ellos. Y lo otro es que también hay que diferenciar que hay personas que, ya es muy ingenuamente, muchas señoras, señoritas, caen que cuando va la psicóloga, va al psicólogo, significa que cambió. Ojo, hay que tener cuidado. Espere el diagnóstico del psicólogo, porque algunos se van a mostrar nomás. ¿Me entiendes? Después vuelven a seguir con lo mismo. Cuando hay problemas en tribunales de violencia, ya psicoterapia, ordenes magistrados, ya seis meses. Pero no van a las terapias. Entonces tiene que haber informe y que vaya la firma del psicólogo profesional y que diga si realmente él, como profesional, puede dar fe que esta persona no lo va a hacer. Pero estoy preguntando probablemente de quien nos está viendo y que siente que tiene este, se autodiagnosticó o se siente un celópata. ¿Hay un tratamiento, es efectivamente eficiente aquello? ¿Se puede salir adelante yendo a un psicólogo? De estos cuadros que para alguna persona, sin duda tú mismo lo dijiste al comienzo, es una enfermedad que probablemente no puede controlar. Es control de la ira. ¿Ya? Y falta control de impulso. Eso hacemos, evaluamos. En el primer diagnóstico, uno ya sabe dónde exactamente está situado, qué tanto es controlable, qué tanto es algo bastante, en algunos casos irreversible, y decirle la verdad y tomar tratamiento. Cuando son cosas que se dan en forma no tan grave, con psicoterapia, basta y sobra. Ahora, cuando es una persona que ya efectivamente tiene una patología en hielo bastante profunda, bastante severo, es recomendable que pueda hacer un tratamiento mixto con control médico para que pueda controlar el impulso. Una vez tocó el ejemplo de... Con psiquiatra estamos hablando. Sí. El caso más patente fue años atrás el caso del dueño de la Corporación Santo Tomás, no me acuerdo, la pilló usted caballero que... A nivel nacional, sí, claro. Un caso muy conocido que falleció producto de un incendio, luego de ir o atentar contra una persona ahí en la zona central del país. Para terminar, o sea, por lo general el celópata como tiene un ego grande, cuando toma, decide terminar con esto en términos fatales, como una película de Hollywood, quiere dar como un gran final. Generalmente ese gran final es muy terrible. Entonces, le doy consejo, conozcan a sus parejas. Si terminó con la otra persona, averigüen un poquito, eso sí pueden averiguar. ¿Por qué terminaron? Porque por algo terminaron. Si es tan maravilloso, al mostrarse en un comienzo, puede ser una persona bipolar. Porque es demasiado bueno, como dice, para que sea cierto esto. Y después ya se empiezan como a equilibrar las aguas. Entonces, todas esas conductas tan bipolares, tan exacerbadas. Positivamente recomiendo, no solamente que se atiendan con profesionales, los que estamos en esto, sino que también escuchen un poquito más, pregunten un poquito más y vean si realmente lo que está brillando es oro o no, como parece. Y ahí sí van a poder evitar esto. Y también, los que son amigos celópatas conversen. Pueden decirles, oye, la vida es más importante, no sea así. Y si ven que la cuestión es muy grave, anónimamente hacer las denuncias a los organismos correspondientes. Bien, pues Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda, a propósito de aquí, quisimos conocer un poco más de lo que significa ser un celópata o una persona que tiene celos ya que van en una patología, que van en una enfermedad. Mauricio Coloma, psicólogo, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima oportunidad. Y a propósito de este lamentable suceso que ocurrió a inicios de esta semana y donde lamentablemente le costó la vida a un carabinero y que se autoinfirió las heridas y que antes lo había hecho ya con su pareja, quisimos analizar este tema. Nosotros, junto a Mauricio Coloma, despedimos la presente edición de este Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, el Pulso de la Región aquí en Vértice TV. Hasta pronto.